¡Suscríbete al canal! Aquí estoy, aquí estoy, estoy adentro, estoy adentro Míralo con sus alitas, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo ¡Ay, no sé jugar, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡A la cámara! ¿Qué pedo? ¡A la verga! ¿Qué pedo? Vamos a ver, el otaku se pasó por acá, güey ¿Qué? ¿Ya fue? Este güey, güey No, 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 el Gren sabe lo que hace Ya, ya ¿Qué? Nació para jugar este juego, pinche Gren, güey ¡Ya, me tutoreé! ¡Muy, me tutoreé YouTube! ¡Me encarillo! Mira este equilibrio, papu Mira este güey, es súper fácil, eh ¡Gren senpai! ¿Yo? ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A que parir! ¡Oye, madre! ¡Jajaja! ¡Me ha ganado! ¡Jajaja! ¡Wey, no mames! ¡Me regreso hasta el principio a la verga, güey! ¡No sé qué pedo! ¡No, no te agarre el checkpoint! ¡Oye! ¡Qué pedo, güey! ¡Ahí no brinque, estamos camina! ¡Ah! 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 ¡Qué mamada, güey! ¡Jajaja! Güey, no jodas ni... ¡No! ¡Usted estaba mirando delante! ¡No vale! ¡No jodas ni... ¡Me arribasaste, güey! ¿Y usted está atrás? ¡Mira, mira, güey! ¿Y atrás, papu? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Jajaja! ¡Ah, te caí! ¡Jajaja! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡A la verga, güey! ¡No puedo pasar de ahí! ¡Que soy manco! ¡Que soy manco! ¡Y manca! ¡Y manca! ¡Ya está atrás, bruce! ¡Ya está atrás! ¡Ya está! 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 ¡No puedo pasar de aquí! ¡Qué pedo! ¡Puta! ¿Por dónde eres, loco? ¡A la verga! ¡Mira, mira, mira! ¡A la verga! ¡Jajaja! ¡Lul! ¡Uy! ¡Iralo! ¡Iralo! ¡Pinche gringo! ¡Y se pasó de verga! ¡Eso río! ¡No jodas, mami! ¡Eso que ya estoy en PC, cabrón! ¡A la vida! ¡Puro Free Fire! ¡Nal! ¡Jajaja! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué asco! ¡No mames! ¡Qué asco! ¡No mames! ¡Pero es robo! ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡Flat en robo usted! ¡Los virgenes, güey! ¡A la verga! ¡Jajaja! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Claro! ¡No era tirada, Gwen! ¡No era tirada, Gwen! ¡Ay, ajá! Voy a activar el modo creativo ¡Ah, no! ¡Me equivoqué, juego! ¡Iramen! ¡Iramen! ¡Si ya me los estoy comiendo vivos! ¡Ya remonté! ¡Ya remonté! ¡A la verga! ¡No! ¡Mano, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¿Y algo pinche, Gwen? ¿Todo un virgen? ¡Ja, ja, ja! O es que como no tienes vista aérea, güey, como no tienes vista desde arriba Es un poco más ¡Sí tiene! ¿Sí tiene? ¿Sí tengo? ¿Cómo lo hago? ¡Sí tiene! Mueve la cámara, güey, del mouse, digo yo, ¿no? No, oye, no, no, no se mueve con el mouse, güey, se mueve con las flechas ¿Y se mueve, güey? No, güey, se me mueve con las flechas, qué pedo ¿Tú crees que no eres buena el público? ¡Que cabron, güey, que cabron, güey! ¡¡CANDA!!! ¡Mrive! Ya lo... ¿Hasta crees que pones con el Papu matzador? El Tito matzador ¡Plete! PRETESTOS EXCUSAS A la verga por ciento pero no y no al fin no 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 se cayó qué pedo bueno vamos a la verdad no no te caíste ah ya, ya salta a la orilla a la orilla lo blanco lo blanco no es transparente si, lo blanco es transparente a la verga eso es solo textura lo pasé a ver, los colores hay manos de la pata oye uy, uy, uy el rosado, rosado no, 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 el verde no, el verde no, el verde como se le pueden meter sus costas aquí, para madrearte ahorita lo blanco no, el misterio me subió tu cabeza tú no, tú no ay, no jodas no ay no, 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 que cabrón que cabrón se soga, se soga rojo, 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 rojo a hw pinche gringüey ya está rebasó al al sudse qué pedo con su nombre we WTF Ese rato, ese rato Igual y te espero, eh Que esta parte es complicada, eh ¿Qué pedo? ¿Gren puede volar, güey? ¿Qué pedo? Ya completó el mapa, ya completó el mapa Se muere, güey Ya, güey, se muere, güey Ir a men, ir a men Está aquí, güey, y para adelante Es cruzado, güey, es cruzado Es para acá, es para acá, es cruzado Y aquí ya no sé, güey Sí, es cruzado, güey, es cruzado ¿Estás en el aire, güey, what the fuck? ¿Cómo se pueden meter putazos aquí, güey? Para partirles las manos Hace cuatro, hace cuatro Hace cuatro Hijo de la chivada, con eso se va a cerrar la página, cabrón A mí no me engañas con esa mamada Hasta la próxima ¡Lul! ¡Mira, mira, 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 qué fácil, mira, qué fácil es ¡No molestes! ¡Lul! ¡Lul! ¡Uy! Aquí, aquí pasa rápido, ¿no, mira? Pasa rápido, pasa rápido Porque se desaparecen ¡No puedo pasar rápido! ¡No puedo pasar rápido! ¡No puedo pasar rápido! ¡No puedo! ¡Lul! ¡Lul! ¡A las justas! ¡A las justas! ¡Lul! ¿eh? a ver a ver, a ver, a ver, a ver Gren, a ver, a ver, a ver, a ver, espera, 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 Ven, ven, vengren, ven, quiero averiguar algo, a ver ahora vuela, ¡Lol! ¡Lol! ¡No, no moleres! ¡No moleres! ¡Lol! ¡Ira, Gren te puede hacer paro, wey! ¡Gren te puede hacer paro, wey! ¡Ren, no, Gren, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, perro! ¡Gané, gané! ¡Maja me ganó! ¡Sí, güey! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¡Cómo ves? ¿Tienen algo que decir? ¿Algo esquisito? Me gustó jugar contigo Me dejé perder, me dejé ganar ¡Ay, sí, sí! Me dejé perder ¡Te humillé! ¡Te humillé! ¡Aceptalo! ¡Te humillé! ¡Mira, güey! ¡Dale, le gusta! ¡Y se suscribe! ¡Ja, ja! ¡Mira, mira! Hasta estoy en su pinche cabezota, güey, con mi trono, güey. Estoy como el diablo, güey. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Que sí nos podemos subir! ¡Adiós, amigos! ¡Que sí nos podemos montar los tres! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¿Quién nos está bajando? ¿Quién nos está bajando? ¡Híjense la verga! ¡Me los voy a chingar! ¡Qué tal es el despedida más mamalosa, mi reo! ¡Sí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Más raro que nos pendeja, pues qué! Bueno, ya me... ¡Ya! ¡Me salgo! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos!